En este vídeo te voy a mostrar por lo menos cinco razones para demostrarte que estos bots son los mejores en su rango de precio en la actualidad y además te diré mis conclusiones acerca de estos bots, así que quédate y te lo cuento. Hola que tal amigos soy Diego Fenmayor y en este canal hacemos vídeos de revisiones técnicas de tecnología y si eres nuevo por acá y te gusta este contenido considera suscribirte. El día de hoy les traemos mis cinco razones para demostrar que estos bots son los mejores en este momento, estos son los realme bots T100, comencemos con el vídeo. En el empaque nos vamos a encontrar los audífonos en el case de carga, la documentación un cable súper corto para cargarlos y las gomitas en talla S y L porque las medianas ya vienen puestas en los bots, y sinceramente realme es una marca que me gusta que pone atención a los detalles y esta combinación de colores en este case me gusta, el negro mate con el amarillo brillante se ve muy bien. Y en este segmento de precios seguimos teniendo este plástico resbaladizo, pero esto ya es muy común en este rango de precio en todas las marcas. La atención a los detalles se nota en el cable y hasta en el manual de usuario, que no es un simple papelito blanco, y todo esto se agradece sobre todo en este rango de precio. Y la razón número uno es el diseño en general de estos bots, y de verdad que están muy bonitos, los vamos a tener disponibles en cuatro combinaciones de colores, blanco con gris, rojo con negro, azul con negro, y estos negros con amarillos que se ven increíbles. Los estuve buscando en blanco pero solo encontré estos negros, pero igual se ven muy bien. Los materiales de construcción se sienten resistentes pero todavía siguen teniendo este plástico resbaladizo. El case no es muy grande pero sí se siente un poco rellenito, debe ser por los 400 miliamperios que llevan adentro, y en este caso creo que sí pueden llegar a ser un poco incómodos al llevarlos en tus jeans. Vienen con puerto USB tipo C, con soporte para carga rápida, y aunque no soy de audífonos de gomitas, estos bots los he sentido muy cómodos, pesan solo 4 gramos, son súper ligeros, simplemente los colocas y listo, no hay que acomodar mucho. Me gusta la forma de los audífonos y la forma como descansan en mi oreja. El panel táctil lo vamos a tener en la parte superior del bastón, y responden muy bien. Hasta ahora no he tenido ningún problema con este apartado. Cuentan con unos drivers dinámicos de bajos de 10 milímetros, y su diafragma viene chapado en titanio. La segunda razón es su batería y su autonomía. El charging case posee una batería de 400 miliamperios, y cuenta con carga rápida, y cada bots tiene una batería de 40 miliamperios, para una autonomía total de 28 horas. Pero si sales solo con los bots, no sea correr o hacer cualquier ejercicio, vas a tener por lo menos 6 horas de autonomía. Por supuesto, esto va a variar de acuerdo al volumen que los uses. Y si eres como yo, que los llego a usar por lo menos 2 horas al día, te pueden llegar a dar más de una semana de autonomía. Y como cuentan con carga rápida, con tan solo 10 minutos de carga puedes tener hasta 2 horas de autonomía, que es más que suficiente para salir y hacer tu rutina de entrenamiento. Vienen con Bluetooth 5.3, y tienen soporte para Google Fast Pair. Y esto lo que te facilita es hacer la conexión mucho más rápida con tu dispositivo Android. No es como en los iPhones, que cada vez que sacas los AirPods, va a salir la ventanita de conexión. El Fast Pair es solo para enlazar más rápido ambos dispositivos. Cuentan con un modo de super baja latencia para juegos de 88 milisegundos. Y personalmente, siento muy, muy poca latencia. Y aquí te dejo una prueba de esta. Contaremos con certificación IPX5, es decir que pueden resistir cualquier imprevisto de salpicadura de agua o de sudor. Y no les pasará nada. Los podrás usar perfectamente para tus entrenamientos en el gym o al aire libre. En cuanto a la cancelación de ruido, solo vamos a tener cancelación de ruido pasiva. Que para mi gusto, ya es más que suficiente porque no me gusta aislarme totalmente del mundo. Y si quieres cancelación de ruido activa, ya tienes que irte un poquito más arriba con tu presupuesto. Pero como te dije, estos cancelan lo suficiente para disfrutar tu música. Lo que sí vamos a tener es cancelación de ruido en llamadas. Y esta es la tercera razón por la que me gustan estos bots. Y la verdad es que funcionan muy bien. Y aquí te dejo una muestra de esta. Ok, esta es una prueba de la cancelación de ruido en interiores de los Realme Buds T100. Y esta es una prueba de la cancelación de ruido en exteriores de los Realme Buds T100. La cuarta razón que me encantó en estos bots es su panel táctil. Y si, en este rango de precio vamos a tener control de volumen. Y funciona de maravillas. Con una pulsación larga podemos bajar el volumen desde el auricular izquierdo. Y subir el volumen con el auricular derecho. Con dos toques podemos dar play, pausa, responder o finalizar una llamada. Y con tres toques podremos pasar a la siguiente pista. En estos bots tampoco tendremos comandos para retroceder en las pistas. Pero en líneas generales en este apartado para mí están de 10. Tendremos un rango de alcance de unos 10 metros aproximadamente libre de obstáculos. Y en ambientes cerrados con muchas paredes si tendremos alguna interrupción. En cuanto a la compatibilidad funcionan perfectamente con todos los dispositivos que los probamos. Y la quinta razón que es la más importante. Y si, yo sé que la calidad de audio es muy subjetiva. Pero por el precio que tienen, para mí el audio es muy bueno en estos bots. De verdad que la música moderna se disfruta de muy buena manera. Creo que hasta la fecha son los bots en este rango de precio y de gomitas que más me han gustado. Ya me había gustado lo que Realme hizo con los bots Q hace unos años. Y que también tenemos videos en el canal. Y si no lo han visto, vayan a verlos. Y aquí te dejo la etiqueta. Pero claro, después que terminen este video. Y aunque ya te di mis 5 razones para elegir estos bots. Vamos ahora como lo venimos haciendo con los videos anteriores. Y es con lo que me gusta y lo que no me gusta de este dispositivo. Pero comencemos con lo que me gusta. Y por si no te has dado cuenta, a través de este video, estos bots me encantan. En la mayoría de los apartados están 10 de 10. Lo principal es que la calidad del audio es muy buena. De verdad que la música y los podcasts se disfrutan de muy buena manera. Realme presta mucha atención a los detalles y eso me gusta. Otro punto en el que destacan estos bots es que son cómodos de llevar durante horas. Y su tamaño es realmente bueno. No se sienten ni se ven grandes en tu oreja. Otro punto muy bueno es la calidad y la cancelación en llamadas. La inteligencia artificial en estos audífonos hace muy buen trabajo. Y aunque estés en un lugar con mucho ruido, tu voz se va a escuchar clara. Y claro, estos bots no son perfectos y si tienen un par de detalles que podrían no gustarte o no importarte. Pero para eso entras en este video, para que te digamos lo bueno y lo no tan bueno de estos dispositivos. Y esta es más una queja hacia las marcas. Porque si, cada vez le agregan más a estos dispositivos en este rango de precio. Pero les falta pulir ciertos detalles como el material del case. En este rango de precio me gustaría que tuvieran alguna textura que evitara alguna caída. Porque si, este material es algo resbaladizo. Porque muchos de los que compramos estos dispositivos andamos a pie en la calle o en el transporte público. Y en el apuro se pueden ir. Y el otro detalle que con tantos días que tienen estos bots, se puede pasar este detalle. Y es que el tamaño del case podría ser un poquito más delgado. Pero bueno, como les dije, esto podría no gustarte o no importarte. Y hasta aquí este video. Si te gustó este contenido, apóñanos con un like y suscríbete que estaremos compartiendo mucho más contenido. Porque este es el patrocinante de este video.